Lano nunca conoció a su tío abuelo, pero de niño su madre le contaba historias extraordinarias de ese viejo personaje montuvio lleno de sabiduría, que luego en el teatro se convirtió en Don Pascual. De todas esas mandarinas ya tengo media docena. ¿Cómo era? Pero esta me salió abuelo. Padre, mis tíos abuelos sabían mucho cuento. Chistes, trabalenguas, cosas. Y la diversión entre ellos era eso, contarse cosas. Mi madre siempre nos refería a un tío abuelo, que se llamaba Santo, que era un tipo que le gustaba mucho la música, vivió soltero toda la vida y andaba, tocaba la peinilla con la hoja de naranja, creo que también usaba una flauta. Entonces era como el bohemio de la familia. Entonces como yo andaba siempre con un bolsito y a mí me decía, tú eres como tío santo, como mi tío abuelo. Y se me quedó esa frase, ¿no? El tío abuelo. Y cuando hice el personaje de Pascual, siempre hacía referencia a mi tío abuelo. Un día al campo a redescubrir esa otra parte mágica de los cuentos, esa parte lúdica en la que crecí. En el campo todo es posible, te da ganas de creer en todo. El diablo existe, porque alguien cree en él, existe el duende, el ánima sola, la viuda del negro, la llorona. Es decir, todas esas cosas se vuelven con una presencia importante. ¿Cómo era la del músico ese? Ah, ya. Ese era un músico que solo sabía, él era cantor. Pero había un conjunto ahí que lo buscaban para buscar listas, lo cargaban donde quiera. Ya. Él como era vago, no tenía ni qué vestir, solo una muda de ropa blanca, un par de zapatos blancos y un sombrero. A la falta de libros y eso, de conocimiento formal, pues está la tradición oral que tiene una influencia como en 40 millones de personas en América, sobre todo. Y él vivía en una cima, que solo había montaña. En las casas no había nada, aledaño al pueblo. Bueno, el analfabetismo, y ese no era ningún problema, porque la mayoría era gente que cuenta historias, que contaba historias, que hacía versos, no sabían leer ni escribir. Esa relación era de padre a hijo y un niño, ¿no? Y como a él le gustaba, se le decían las cosas y le iba entendiendo. Porque él, cuando contaba cuentos, decía todo el mundo a cómo atrapaba a toda la gente. O sea, estaba así y alrededor tenía un montón de personas escuchándolo. Entonces no había electricidad, no había televisión, y Don Duval era capaz de tenerlos ahí una, dos, tres horas. A veces cuentos que terminaban el día siguiente. Quien temprano se levanta... De su abedrío no es dueño. Pierde una hora de sueño. Porque él hizo una espalda. Ah, bien, salió bien. Pasando el río así se ha mojado, dice. Aunque la puerca sea blanca, bota la morcilla negra. El amorfino sirve para crear confianza, hacerse amigo, ¿no? Y relacionarse nuevamente, hasta para enamorarse. Un amorfino tiene cuatro líneas. Y son octasílabas, es decir, ocho sílabas. Hay tres maneras de rimarlo. Algunos le dan nombre a esas tres maneras. Hay una... Como si estas son las cuatro líneas. Esta no rima con ninguna, pero la segunda y la cuarta sí. Entonces puede ser una copla. Una cuarteta es la que rima así. A, B, A, B. Y una redondilla es la que rima. Esta con la última y estas dos. Para hacer una paloma... Hay mucha facilidad. Hacerle el pico y que... Esa es la dificultad. Ahí está. Estoy jodido. Voy a mandar a empedrar para que pase mi suegra vestida de militar. Para que pase mi suegra vestida de militar. Y en Manaví se encuentra la mayor cantidad de exponentes de la tradición. Si alguien quiere descubrir la esencia de la cultura montuvia, tiene que venir a Manaví. Bueno, Don Duval, llegamos al final así. Que despedirse como decían en mi tierra. Hasta luego, dijo el diablo. Por no decir adiós. Eso, nos vamos de serenata ahorita. Échale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!